¡Esto va! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Vamos! Cerradito, cerradito, más cerradito, estáis muy abiertos. ...a un toque o a dos toques. ...a la portería, imagínate que tienes un defensa detrás... Vale, el pie del defensa es el amarillo. Bueno, nosotros al principio de pretemporada planificamos la temporada de los equipos, entonces nosotros creíamos que era conveniente hacer una mejora técnica tanto individual como colectiva de los equipos. Entonces, para ellos contratamos lo que es la Academia de Técnificación ATF para que nos hiciera entrenamiento específico de técnica individual por jugadores y por posiciones. Entonces, bueno, nosotros creemos que es un beneficio que al final nos lleva a la mejora tanto individual como colectiva de nuestro equipo. Bueno, pues consiste en que ellos tienen diversos materiales de última tecnología, o tienen una red de precisión, tienen una máquina de lanzabalones, tienen un palo, un rebonder... Entonces, consiste en entrenamientos muy específicos de jugadores por posiciones, por categorías. Vamos dividiendo de Junil hasta Benjamines, ¿vale? No metemos los Previamines porque consideramos que los Previamines todavía están en un conocimiento innato del fútbol. Entonces, vamos por grupos de categorías, como he dicho antes, y después por posiciones. Dividimos entre porteros, también tenemos con la tenificación con Osir y González. Y a partir de ahí, defensa, centro, campista y medio, pues esa empresa va dividiendo esos tres sectores del campo, esas tres posiciones globales del campo. Y a partir de ahí, pues, van mejorando aspectos muy específicos técnicos de cada jugador y de cada categoría. Y después por posiciones. Le mejoramos la técnica individual y después le mejoramos tareas muy específicas de dichas posiciones. Si son defensas, pues nos centramos en los despejes. Si son centros en pista, pues nos centramos en los perfiles. Si son delanteros, pues nos centramos en la definición. Entonces, todo esto a grosso dos modos. Y bueno, ya, digo, estamos muy contentos con ello y consiste en eso de su entrenamiento. Me llamo Daniel. Soy uno de los seis componentes de la Academia de Tenificación de Fútbol. Nuestro principal objetivo dentro de esta Academia, pues, es el trabajo de las técnicas tanto individuales como colectivas de los jugadores. Y, por supuestísimo, luego integrarlas en el aspecto táctico. Y también siempre teniendo en cuenta el físico y el psicológico, sobre todo porque son muchos jugadores que están ya en un club. Y entonces les sirve como complemento de entrenamiento lo que nosotros hacemos. Desarrollamos en épocas estivales, pues, algunos clínicos, algunos campos también, donde trabajamos intensivo durante dos, tres, cuatro días, dependiendo la época de vacaciones. Y, bueno, pues, mismo estilo de trabajo, lo que sí que suele haber más niños. No en sí a la hora de trabajar, porque nuestra filosofía de trabajo siempre es en grupo reducido. Máximo seis, ocho jugadores para un buen aprendizaje, para una mejor enseñanza. Y creemos que esa es la clave para tener un buen éxito en nuestra Academia. ¡Bien! ¡Buena, John! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡Buena! ¡Bien! ¡Atenso, John! ¡Bien mirado! ¡Bien mirado, John! ¡Qué grande! ¡Vale! ¡Atento! ¡Buena! ¡Bien portero! ¡Bien! ¡Adan el rechace! ¡Buenísimo! ¡Esa es buena! ¡Ay, de primeras! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Remate! ¡Tiro! ¡Buena, portero! ¡Atenso! Gracias por ver el video.